Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Una nueva propuesta cultural se está diseñando para la región de Coquimbo. Los intentos de interconectividad entre Chile y Argentina no son solo económicos, sino que también en el ambiente cultural. Esto es lo que pretende reflejar una nueva plataforma digital que estará disponible para la comunidad sanjuanina en Argentina y los habitantes de la región de Coquimbo en Chile. La jornada virtual que le entrega el Vamos a la iniciativa se desarrolló por plataforma Zoom. Contó con la participación del Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Francisco Aras. La representante de la Secretaría del Departamento de Cultura de San Juan, Virginia Agote. Y el alcalde de la comuna de Vicuña y presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, Rafael Vera Castillo. El alcalde de la comuna de Vicuña participó en esta instancia en su calidad de representante de los municipios de la región. Heredil Rafael Vera valoró las iniciativas culturales que se integrarán en esta plataforma, destacando que la cultura es algo imposible de negar a la ciudadanía, especialmente en tiempos de pandemia. Bueno, la cultura es tremendamente importante. Nosotros estamos al porta de una feria del libro y hacemos todos los esfuerzos de aforo y todas las acciones necesarias porque creemos que la cultura efectivamente tiene que llegar a todos los hogares, que no depende del bolsillo de unos u otros para poder acceder a la cultura. Por lo mismo, tomamos la determinación desde nuestra oficina de los municipios de la región de Coquimbo en San Juan de generar los lazos, los vínculos con la instancia provincial de Cultura, con el Departamento Provincial de Cultura de San Juan para poder trabajar unidos. Y hoy día se ha tomado la determinación de darle el vamos, ha participado de gran forma también el Ceremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo y hemos tomado la decisión de darle el vamos a una nueva plataforma, a un nuevo punto de encuentro donde sanjuaninos y miembros de la región de Coquimbo efectivamente vamos a tener la oportunidad de traspasar información, de traspasar experiencia, de traspasar cultura de una provincia a la otra. Finalmente, el alcalde de la comuna de Vicuña valoró de manera positiva la integración con la provincia de San Juan destacando algunos antecedentes del vínculo cultural entre las provincias de Coquimbo y San Juan especialmente la labor de la comuna de Vicuña en el territorio traspasandino. Bueno, lo recordamos con Virginia en su representación como representante de este Departamento de Cultura de la provincia de San Juan, que ya hemos estado varias veces. Estuvimos en la fiesta de Rawson, justamente en la Feria del Libro hemos estado en varias oportunidades, también en la fiesta del sol donde la cultura claramente tiene un espacio importantísimo en esta feria la verdad es que hemos llevado artistas nuestros a la provincia de San Juan me refiero a una agrupación folclórica nuestra, me refiero a cantantes nuestros el último de ellos fue el chapiscano, pero gente nuestra que ha estado que ha sido convocada por el municipio de Vicuña y que ha estado en Santa Lucía que ha estado en Rawson, que ha estado en San Juan Capital tres comunas tremendamente importantes, la más pequeña de ellas con más de 60.000 habitantes la más grande con alrededor de 110.000 habitantes por lo cual hemos estado con nuestra propuesta cultural muchas veces en San Juan pero pretendemos hoy día desde esta plataforma, desde este espacio hacerlo mucho más sistemático a través del tiempo y evidentemente aprovechar la rica cultura sanjuanina y de la región de Coquimbo para podérsela entregar a nuestra gente el desarrollo del proyecto está en manos de los departamentos de cultura de ambas provincias por un lado en la región de Coquimbo, la Seremia de Cultura y por otro el departamento cultural de la provincia de San Juan se espera dentro de lo pronto poder lanzar este nuevo espacio digital así intercambiar elementos culturales de estos dos países vecinos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de temprano limpiando, limpiando, limpiando y seguimos sacando basura yo llamo a la gente que se ponga una manita en el corazón que esto es muy bello lo que tenemos en el valle en todas las localidades hemos ido, hemos limpiado y sigue lo mismo basura, basura, basura invito a todos a apoyar esta iniciativa Mira, las actividades son muy bonitas contienen mucha familiaridad, por así decirlo porque igual es un grupo antiguo pero es lo mismo de siempre porque toca recoger mucha basura y el llamado es a la gente que si viene, así como viene que se lleve también su basura sí, fuimos a Marquesa, bueno hace años también y siempre es lo mismo, la misma basura los mismos residuos, la gente no aprende ideal también sería hacer una campaña de educación medio ambiente sí, es más que nada aunque estén con tenederos y cosas, igual como que les da lo mismo que nos da mucha molestia, mucha malestar de ver como la gente legítimamente utiliza nuestros ratos de río pero ilegítimamente los ensucia la verdad es que cuesta comprender la cantidad de plástico de botellas que hemos encontrado, es impresionante no sé, creo que no es un gran problema que la gente en una bolsa se lleve su basura a sus hogares cuando viene para acá esto no es que no sea de nadie, es de todos y por ende tenemos que cuidarlo estos operativos casi semanalmente se están realizando en nuestra comuna en diferentes puntos de la comuna en la ribera del río, hoy día estamos en el sector de Río Davia en un camping que efectivamente hemos generado un espacio de encuentro que hemos generado acá producto de una solicitud que hicimos de bienes nacionales que nos entregará este espacio para podérselo entregar a la comunidad hemos colocado sombrillas, hemos colocado baños, hemos colocado basureros si vas a ver los tarros de basura prácticamente no tienen nada de basura, nada o sea la gente ni siquiera es capaz de acercarse donde hay estos tarros para echar la basura, de dejar su basura ahí la deja donde ellos están y no se mueve la basura de allá nos parece irresponsable pero efectivamente como lo dije al principio es nuestro anhelo efectivamente ir limpiando nuestra comuna que es lo que me han encontrado se llama Turismo Consciente y Seguro claro, es una colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente la oficina de Turismo, ¿cierto? y en conjunto con el voluntariado de la oficina de Juventud para poder coordinar con la gente que se quiera motivar las invitaciones son abiertas el próximo viernes vamos a Dieguita así que ahí se los va sumando a la gente de a poquito y ya trajimos otro voluntario aparte de la semana pasada entonces así la gente igual va cambiando y se va dando cuenta que igual es en cierto modo entretenido venir a limpiar igual la pasan bien así que el tema es la rabia que uno va sintiendo mientras va recogiendo lo que va encontrando bueno, tenemos una sola del mucho las espines de costa